Hay mucha gente que va a morir en camino a la tierra prometida, en el desierto mueren, esto tiene muchas razones, hay muchas razones por las que la gente muere en el desierto y nunca hereda la bendición, nunca vive el matrimonio, el ministerio, el plan, la llenura de Dios en su vida, mueren en el desierto. Aquí habla un poquito acerca de eso, el versículo 5 dice lo siguiente, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová.